Ven, 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 ven... ¿Vale esto ahí? Vale, vale. ¿Cuál es el piso? ¿Cuál es el piso? Vamos, vamos a ir. y ya y 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